Con España vueltas. En una semana en la que el Partido Socialista ha conseguido aprobar la ley de amnistía y ha anunciado su voluntad de tomar al asalto el Consejo General del Poder Judicial y de controlar los medios de comunicación. Sánchez se ha convertido en un autócrata con deriva totalitaria y se plantea ese asalto al único poder que se le resiste, el Poder Judicial. En cuanto a los medios de comunicación, también anuncia en esa entrevista Masaje que realizó en la televisión pública de todos que su voluntad era que los medios de comunicación rindieran cuentas. ¿Y el gobierno cuándo lo va a hacer? Porque efectivamente lo que tenemos que hacer es transponer y hacer efectivo aquello que se ha aprobado en Bruselas, por cierto con el apoyo también del Partido Popular, que es una ley de libertad de medios de comunicación donde efectivamente se habla de la transparencia y de la financiación. Transparencia y financiación. Hombre, estaría bien que el propio presidente y su mujer fueran transparentes en la financiación de los negocios. Preguntas que todavía no se han producido en ninguna respuesta y esa es una asignatura claramente pendiente. Por lo demás los medios de comunicación son entidades mercantiles que publican sus cuentas en el registro mercantil y por lo tanto no tienen nada que esconder. Si hay indicios de delito vaya a la jurisdicción penal. Y por otra parte el presidente sigue presumiendo de que España no es que vaya bien, es que no va como una moto, va como un cohete. Así lo vuelve a insistir. Y hoy acabamos de conocer en el foro empresarial que nada más y nada menos el servicio de estudios del BBVA en consonancia con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España va a elevar sus cifras de previsión económica para España en el año 2024 al 2,5%. Yo miro al ministro de Economía y le digo bueno, a ver, estamos siendo más conservadores que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco de España y que instituciones financieras en la previsión de nuestro crecimiento económico. Menos lobos presidente, vaya usted a las colas del hambre que desgraciadamente existen y a la situación económica del país que es absolutamente lamentable con el doble de tasa de paro de la media de la Unión Europea y el doble de tasa de paro femenino y el doble de tasa de paro juvenil. Así que hombre, para presumir la verdad es que no es. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues hombre, que el BBVA está en proceso de OPA y resulta que la OPA necesita el visto bueno del gobierno. Eso es exactamente lo que pasa. En fin, lo vamos a ver enseguida con todo detalle. Pero frente a un presidente que presume sin tener cartas y que no tiene ningún tipo de autocrítica, la oposición es dura. Escuchen a fijo. Señoría, no tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. No tiene apoyo parlamentario, no tiene presupuesto, no tiene capacidad de elegirla, no tiene absolutamente nada. ¿Para qué sigue en Moncloa? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos españoles. Y frente a ese acoso a la justicia, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial ya está lanzando algunas propuestas alternativas, pero sí que tiene claro que el órdago lanzado por el gobierno es absolutamente inconstitucional. De las mayorías, vamos a rebajar las mayorías parlamentarias, pues esa no puede ser la... Bueno, pues esa es la posición de Guilarte. Enseguida vamos a hablar con detalle de ese acoso a la justicia. Y un último apunte sobre los Zascas, la oposición que está realizando Isabel Díaz Ayuso desde la Comunidad de Madrid. Lanza el siguiente mensaje a la extrema izquierda. Presidenta, ¿qué medidas va a tomar para mejorar la salud mental de los madrileños? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues no pedirle que se afile a ningún senecato, a esa opción feminista, eso no. Gracias. Bueno, genio y figura la de Ayuso. Enseguida vamos a analizar esa deriva a la extrema izquierda, esa estrategia de los muros y cuál es la respuesta por parte de Ayuso. Esto es España a cuestas. Ya saben, información con criterio. Arrancamos. Bueno, pues les presento nuestra mesa de análisis. Javier Venegas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar aquí. Bueno, con estas circunstancias, el placer se hace más duro, pero bueno. Sí, la verdad es que la situación del país está muy difícil. Jesús García Conde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, para pocas alegrías. Asalto a la justicia, voluntad de control de los medios de comunicación. ¿Estamos camino de Venezuela? Yo no sé si camino de Venezuela porque encima tenemos nuestros peculiaridades. Tenemos un separatismo que no tienen en Venezuela, estamos en una posición geoestratégica que no tiene Venezuela y estamos además en una situación desde el punto de vista, como decir, de percepción de los propios ciudadanos que a pesar de que no les sirvió de mucho a los venezolanos, a nosotros, a mí me preocupa, me preocupa. No hay una sensación de verdadera alarma. Y en la práctica, y en la práctica, desgraciadamente, a más allá de las declaraciones que puedan hacer, bueno, en este caso vamos a escudir a Ayuso y en buena medida a algún que otro líder de Vox, pero en general lo que es el PP no me da la sensación de que tenga verdadera conciencia de la situación en la que estamos. De hecho, el Partido Popular está relativamente tranquilo porque lo que ha lanzado Feijóo es oye, nos va razonablemente bien, hemos aprobado 82 propuestas de proyectos legislativos en lo que llevamos de legislatura y vamos a gobernar vía Congreso, o sea que tampoco pasa nada por no estar en la Moncloa, o sea que no pasa demasiado por parte del Partido Popular. Y luego el pueblo, pues tampoco es que haya una alarma, como decías, especialmente, o sea, da la sensación de otra de gambas, ¿no Jesús? Yo no sé, bueno, no sé si yo fuera Feijóoo si estaría contento con aprobar leyes con Sánchez o por aprobar leyes que tiene que aplicar Sánchez en este momento. Si asumimos que vamos camino de Venezuela, lo lógico que tenía que hacer Feijóoo es cortar todo tipo de relación con un señor que nos lleva camino de Venezuela. Y eso lo diga Feijóooo, lo diga Gamenón, lo diga Ayuso o su porquero. Es decir, con este señor no se pueden llegar a acuerdos porque no los cumple. Y no se pueden llegar a acuerdos ni en España ni en Europa, porque nos tememos que van a seguir llegando a acuerdos en la Unión Europea. Y con respecto a Venezuela, lo que hemos visto hoy domingo, hace una semana, es que sigue habiendo mucha gente a la que parece no importarle la falta de transparencia, la falta de explicaciones sobre la financiación que hemos visto en el vídeo, que da el presidente que se iba a ese masaje a dos con Hinchaburrondo y con el otro presentador. Bueno, pues de Venezuela nos vamos a Argentina porque esta semana se ha aprobado la famosa Ley de Bases. La Ley de Bases es la propuesta que hizo mi ley para empezar a arrancar la legislatura. Lleva prácticamente seis meses, pero no ha podido hacer absolutamente nada porque está gobernando en minoría parlamentaria. Bueno, después de mucha negociación, finalmente consiguió aprobar la Ley de Bases en el Senado. Y lo hizo con el desempate de la presidenta, que a su vez es vicepresidenta del gobierno. Escuchen cómo explicaba Victoria Villarroel su voto. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos argentinas, una argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Eligió que en Argentina realmente se barajara, se herida de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 37-24. Bueno, pues esa es la explicación que daba la presidenta del Senado, que institucionalmente es a su vez vicepresidenta del gobierno argentino. Frente a una situación de dolor, de miseria, de desinstitucionalización, casi casi lo que está pasando en España, hemos decidido volver a repartir cartas y darnos una nueva oportunidad. Eso es lo que decía y, por lo tanto, sí a una ley de bases que puede permitir avanzar al país que está prácticamente en una situación zombi. ¿Y cuál es la respuesta por parte de la extrema izquierda que ha gobernado durante décadas el país? Salir a la calle y tratar de reventarlo todo. Escuchen. ¿Usted es un libertario? Sí. A ver, yo quiero decir que mi ley es un judijo de mil putas. Un judijo de mil putas y es un asesino de la patria. Y todos ustedes que les paga el gobierno son una basura igual que él. Gracias. No, por favor, abrazo. Bueno, acá el amigo muy compresivo, por supuesto. Acá, bueno, recién teníamos a alguien que le decía, judijo de puta, Pilei, ahora tiene un esvástica, es un nazi, no sé qué es. Ya es como una cosa, hay un concepto tan amplio en los insultos por parte de esta gente que no termino de entender para dónde van. Pero bueno. Bueno, pues ya ven el nivel intelectual de la oposición y lo que está ocurriendo en el país. Argentina se está jugando el ser o no ser. Es una operación prácticamente a vida o muerte. Y esperemos que mi ley tenga suerte y le vaya bien, porque de que le vaya bien a Argentina le irá bien a toda la región y probablemente al mundo entero. Y además, Jesús, tengo la sensación de que va a lanzar un mensaje al mundo entero si le va bien. Y si le va mal también, desgraciadamente, será un mensaje muy negativo para el mundo. Sí, yo que no soy en todo partidario de mi ley, pero le reconozco el valor de afrontar, de coger el toro por los cuernos. Los cuernos como son. Me ha llamado la atención que, no sé cuánto de objetiva podría ser Victoria Villarroel sobre el voto, teniendo en cuenta que estaría representando al legislativo y al mismo tiempo al ejecutivo. Eso sí, eso sí, institucionalmente. No es que haya un apaño ni que haya... No, no, lo sé, lo sé, pero me llama la atención la... Bueno, pues que resulta que hubo un empate y le tocó a ella desempatar. Sí, sí. Eso es lo que ha ocurrido. Bueno, pues ha desempatado así. Bueno, no se ha desempatado en lo esperable, sino que lo ha explicado y creo que la explicación es muy interesante. La explicación es perfecta y luego no es menos objetivo, tendría la misma falta de objetividad que si el voto de calidad lo ejerciera aquí Armengol. En todo caso, yo ojalá que a Argentina le vaya bien y ojalá que efectivamente le den una vuelta a lo que está pasando allí. Luego, me llama la atención, sobre los humanistas que han entrevistado a este periodista, no es muy distinto, quizá igual el tono sí, a cuando los periodistas de aquí ponen el micrófono después de un mítin del Partido Socialista y preguntan, oye, ¿a usted qué le parece la imputación de Begoña Díaz? No, eso es mentira. ¿Qué le parece que...? No, no, mentira no. Le insultan, tiran el micrófono, pasa de todo. Por eso que... Igual, sí, sí, igual. Es decir, es exactamente lo mismo. Es decir, no tenemos nada que enseñarle a esta gente y por desgracia tenemos la misma reserva sectaria y con falta de objetividad que hay en la gente. Es decir, que como decía Javier antes, estoy un poco con España molesto. Se me está haciendo cuesta arriba. Se me está haciendo cuesta arriba. Me veo en España, que diría uno a mono. Bueno, Javier, ¿qué grado de confianza tienes de que Argentina salga adelante con mi ley? Es que hay que distinguir dos cosas. Una es la que vemos, que son las medidas macro que puede ir, que está intentando aplicar. Esta ley de bases ha tenido que transaccionar muchas cosas. No va a privatizar Aerolíneas Argentinas, ni el servicio de correos, ni una serie de empresas que son muy costosas para el Estado argentino, que van a pérdidas. Ha tenido que ceder ante los gobernadores, que quería haber quitado posiblemente un gasto superfluo en las partidas que el gobierno cede a los gobernadores, que están muy hinchadas. Creo que lo ha usado precisamente como caramelo para que los senadores se pudieran apuntar al punto de que eran buenos negociadores y tal. Pero la ley ha salido a trancas y barrancas. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría en la otra cámara. Pero él lo que está demostrando es un coraje, lanzando un mensaje, dos mensajes. El primero, que él no se va a achantar. Es decir, que va a sacar lo que pueda y que parte de lo máximo para conseguir lo que pueda. Al contrario que Macri, que precisamente partía de lo mínimo y claro, según hecho anda, naufragó. No se comió una rosca. Y segundo, que él es negociador. Es decir, eso es un mensaje también a los inversores extranjeros. Sí, sí, enfócalo Trump, ¿no? Claro, es decir, yo no soy un radical que voy a comprometer y poner en peligro la política en mi país. Yo voy a negociar, pero voy a negociar exigiendo y peleando por aquello que funciona. Y eso es un mensaje que para mi ley es muy importante, sobre todo, muy importante y lo tiene muy claro. Porque la única forma de que las mejoras macro, que ya son evidentes, acaben tocando, llegando al suelo. Porque eso es un proceso que requiere un tiempo, la macro o la micro. Está intentando ganar tiempo para que ese efecto empiece a notarse en la calle. Sí, y porque de momento hay mucha gente que le apoya, que tiene esperanza, que está aguantando, pero eso no es infinito. Y o hay respuesta y se empieza a notar en el bolsillo del ciudadano a pie ya. O probablemente ese apoyo popular que de momento sigue manteniendo por ley, pues no va a ser eterno. En fin, hablábamos de ese espíritu negociador de apostar fuerte para después sentarse y tener capacidad de negociación a lo Trump. Trump, como saben, ha tenido un juicio, ha salido condenado, es verdad que por un tema relativamente menor. Pero él se dedica ahora a hacer chanzas de lo que le ha ocurrido. Incluso regala camisetas con su foto policial. Vean. No, no, no. No, no, no. Sells for a lot of money. No, no, no. Thank you, Presidente. We got a president. Split it up. Here's a... Oh, man. This is a... Is this your mugshot? Yeah, can you... No way, you're a gangster. This is what we're reduced to. No way, no way. Should we put it on now? Yeah. You know, that's... Isn't it crazy? That's amazing. And it sells. Well, Elvis had one. Frank Sinatra had one. This shirt. We've got clips them. A long time ago we've got clips. Bueno, y... Pues a mal tiempo buena cara. Esa es la actitud por parte de Trump. Con esa chanza sobre esa foto policial. Por cierto que el hijo de Biden, ese sí, ha sido condenado. Y Biden pues no se lo ha tomado con tantas risas. Ha dicho que acata la decisión judicial. No le va a indultar. Pero obviamente eso va a tener factura. Y quiero que vean también la imagen que se ha vivido en el G7. Donde estaba Biden. Estaban pues todos los importantes. Estaba Macron. Estaba Meloni. Y Biden pues otra vez de nuevo ha vuelto a tener uno de esos despistes. ¿Y quién la ha rescatado? ¿Y quién la ha rescatado? Pues la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. No sé si tenemos esa imagen. Bien. Ahí estamos viendo la imagen de los responsables del G7. Ahí estamos viendo a Biden como se despista y da la espalda. Nadie se atreve a hacer absolutamente nada. Y es Giorgia Meloni la que toma la iniciativa y con enorme delicadeza se acerca al presidente Biden y le pide que pose para la foto. Es una imagen que ha sido muy comentada en las redes en los últimos días. Porque quizás muestra ese talante de Meloni de primero asumir la realidad, enfrentarse a ella. Porque nadie se atreve a decirle a Biden oiga, está usted despistado. Bueno, es ella la que se atreve y lo hace con una delicadeza pero con una eficacia espectacular. Sí, con discreción. Tampoco hace ningún aspaviento. Lo coge aquí, le orienta hacia ahí y directamente lo deja tranquilo. Bueno, a mí es algo que se ha dicho en las redes. Yo no voy a ser original pero ahí había mucha alma bella. Bueno, así decir, de esos que tienen muy buenos deseos y que hacen promesas estupendas y flower power. Sí, estaba Justin. Estaba Justin. Estaba Macron, estaba Wonder Legend. Y nadie sabía dónde meterse. No, ninguno. Era una situación súper incómoda y nadie sabía qué hacer. No, ninguno tenía lo que también habla de ellos de alguna manera. Es decir, la falta de determinación. También, también. Recuerda un poco a eso que vas por la calle y ves a una señorita o alguien al que lo van a agredir. Y hay 12 personas y tienen todos el efecto espectador. Nadie se atreve a hacer nada hasta que uno se mueva. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho. Yo tengo una especial simpatía por Meloni. No la conocía hasta hace poco. Así, por un lado, es una ultra facha, ultra de no sé qué. Y por otro lado, para algunos, es miembro, es una otanista. Es una... Ya es todo lo malo también, por otro lado. Es decir, pero la veo que es una persona que ha demostrado que nos da una lección a los españoles. Por ejemplo, ha sido capaz de unir en Italia a una derecha que es infinitamente más compleja, tan difícil y enemiga mutua de lo que es aquí. Y eso hay que reconocerle que hay que tener valor. Que ya es decir. Que ya es decir. No, no, pero es que a diferencia. Que el caínismo de la derecha italiana supera todavía al de España. Sí, sí, no. Bueno, sobre todo las diferencias que tiene son muchísimo más numerosas y notables. Es decir, sí, 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 sí. Bueno, no te puedo ni imaginar. Aquello es... Eso exige una mano izquierda y un carácter y un temple espectacular, que es el que se muestra en ese vídeo. Y me gustaría hablar de... Es un detalle, pero yo creo que es muy significativo. Otro vídeo que también es muy... A mí esta que me ha hecho que me caiga cada vez mejor. Es la cara con la que en una recepción... Ah, sí, sí. He visto. Se acerca Macron a ella, va saludando y es la última a la que va a saludar porque está en el último lugar. Y la mirada que le asesina, que le echa. Y luego cuando le da la mano esa sonrisa de cristal como diciendo si pudiera. ¿Por qué ha sido esto? Porque por lo visto Meloni está... Cogió ayer un cabreo brutal con Macron porque se empeñó en incluir el aborto en la declaración como un derecho fundamental. Y ella está absolutamente en contra. Sí, bueno, finalmente ganó. Sí, ganó, ganó. Pero tú... Ganó Meloni, pero llama la atención. Pero por lo visto hubo más que palabras. Pero llama la atención que para Macron fuera estratégico. O sea, para él estaba obsesionado con incluir el tema del aborto como derecho fundamental. Porque Macron... Y el G7 no tiene otra cosa más importante de la que hablar. Y bueno, yo creo que habla muy bien también de Meloni, de defender. Es decir, primero, no está en agenda. Y segundo, hombre, como derecho fundamental a acabar con una vida antes de nacer, pues como que no. Hay otra cosa de ese vídeo que refleja también el contraste de humanidad, no solo de determinación, de humanidad de Meloni con respecto a la falta de humanidad, no de los que están ahí, sino de los que no están y están empujando a Biden a presentarse a unas elecciones en las que claramente no están muy por encima de las capacidades que tiene Biden. Yo no sé quién en el Partido Demócrata decide que se presente este hombre que no sabe muy bien cuál es el paracaidista que está haciendo el espectáculo. Porque antes de posar para la foto, que es donde ya sí se colocan todos, hay un paracaidista haciendo una especie de exhibición de cómo se quita el paracaídas y viene otro y tal cual cuando se ve el vídeo completo. Pero a mí me gustaría saber qué tienen en la cabeza los Obama, que van de ese swing y no sé qué, y tal cual, qué tiene Kemala o Kamala Harris, y qué tiene toda esa corte de asesores woke de este hombre, que es tan woke como ellos. Pues si te me permite, igual te puedo decir por qué. No, y también es preocupante porque el mundo entero está viendo esa realidad. Claro, claro. Y todo el mundo, todo el mundo, el 100% de la humanidad hoy sabe que el presidente del gobierno no es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente. Porque es imposible que Biden sea el presidente. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un juego? ¿Es un experimento para que todos nos demos cuenta de que en realidad hay una mano negra? Y además es que no tienen otra persona, no tienen ninguna alternativa. Y claro, eso le permite además a Trump decir, oye, que es que tenemos un presidente que no está en sus facultades. Lo cual es evidente, no es ningún insulto, es una evidencia. Sí, es una evidencia. Yo diría una cosa, yo creo que el Partido Demócrata, lo que ocurre en el Partido Demócrata en Estados Unidos es que ya no es un partido. Es decir, es una corte. Es una corte en la que existen enemistades insuperables, desconfianzas insuperables y una incapacidad manifiesta de encontrar dentro de esa corte un candidato alternativo. Ese es el problema. Eso es lo llamativo. Porque además tiene una vicepresidenta que supuestamente era la heredera, que era Kamala Harris y que está desaparecida, que nadie habla de ella. Porque seguramente de Kamala Harris hay bastante más información en la recámara de la que pensamos y además no es un personaje que te inspire confianza dentro de esa camarilla. Por esa razón y seguramente por otras. Pero la cuestión fundamental es, a mí me recuerda muchísimo esta situación, a que es distinta y saltando a la vista en días, a cuando ese Roosevelt ya enfermo, medio fuera de combate, se tiene que reunir con Stalin y con Rezin en el acuerdo de Yalta y le cuelan todos los goles por la escuadra. Es decir, esa situación que trajo consecuencias muy malas para lo que fue Europa y lo que fue el equilibrio tenso que vino después, puede reproducirse de alguna manera en una situación en la que la geopolítica también está volviendo a acumular enormes tensiones y están en manos de un presidente que seguramente hay alguien detrás. Pero cuidado, al final cuando hay alguien detrás son alienes y hay que ponerse de acuerdo en eso, es mucho más difícil. Sí, claro, claro. Eso debe ser, pero vamos, que desgraciadamente esa imagen que hemos visto de Despisten no es que sea puntual, es que casi casi es diaria. Bueno, hablabas Jesús antes de que el Partido Popular iba a apoyar al Partido Socialista en la Unión Europea, Su Majestad el Rey, en la entrega de premios, Carlos V, ha hablado sobre las últimas elecciones europeas y ha dicho lo siguiente. Tras las recientes elecciones europeas va a comenzar la décima legislatura, periodo en el que habrá que hacer frente a desafíos muy grandes, tanto internos como externos. Una legislatura que puede transformar el club comunitario que va a suponer una reformulación de estrategias. Bueno, no sé si habéis entendido algo, pero si me lo podéis traducir os lo agradezco. Lo digo porque, no estoy haciendo una crítica, lo digo porque a lo mejor está diciendo algo por debajo de la mesa que no me he enterado, porque creo que lo que está diciendo es, el mapa del Parlamento Europeo ha cambiado sustancialmente, hay unos retos, porque es así, porque han entrado nuevos partidos soberanistas que hasta ahora no estaban, y por lo tanto hay nuevos retos. ¿Eso significa que hay un reto antidemocrático que hay que combatir, que es lo que plantean desde la izquierda, o que hay un nuevo escenario que hay que asumir y digerir? Pues entonces, dos fotos o dos fotos juntas se explica mejor. Si fuera lo segundo, debería venir acompañado de algún gesto más del rey, que eso sí que lo puede hacer constitucionalmente, porque los gestos los puede hacer, otra cosa es la firma de las leyes. ¿Un gesto en qué sentido? Pues si el gesto fuera, oiga, van a venir la reformulación de estrategias, se tiene origen en que la Unión Europea, como valladar para proteger la idea fundacional de Europa, ha fracasado, luego tiene que reformularse esas estrategias. Pero entonces lo normal es que hubiera ido a ciertos sitios a demostrar eso. Como no lo ha hecho, lo entendemos que probablemente sea lo contrario. Es decir, que oye, que vienen los fachas, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y no nos pisamos las mangueras. Eso encaja mejor en estas palabras que está diciendo el rey. Y el gesto de entregar el premio Carlos V desde el monasterio de Yuste, ¿eso no significa algo? Sí. Carlos V, ¿quién era? El emperador, ¿no? Vaya, claro. ¿Dónde murió el ministro de Sanidad? Bueno, pero si... Ah, también es verdad que lo hace con una bandera de Europa, ahí no había bandera de España. Luego entonces no hay gesto, pero vamos, si se va mañana al escorial, si pasa por la misma carretera, aquí hay más cosas que se están cayendo, y donde está la gente que hizo, o cuya muerte hizo, que él esté hoy ahí, y hace más gestos que podrían ameritar que efectivamente la reformulación de la estrategia es hacia el fortalecimiento de Europa, entonces le podríamos creer la versión por ese camino. O sea, que el gesto de Yuste no te ha convencido. El gesto de Yuste no me convence si es una cosa aislada y si no sé por qué ha ido a Yuste y no a otros sitios. Es decir, no me vale. Y por cierto, darle el premio, Javier, a Draghi, ¿qué te parece? Bueno, es un compromiso político. ¿Por qué? Que Draghi nos salvó la vida. Ah, sí. Con el whatever it takes. ¿Eh? Con el whatever it takes. Sí. No, con eso lo que hizo fue... Bueno, estamos en pie porque... Bueno, si no hubiéramos ido a Grecia, entonces sí que hubiera habido un problema. Si no se abre el grifo, no estábamos donde estamos. Ahora las censiones no estarían como están. Ya veremos si eso va a durar mucho, pero esa es la realidad. Yo estoy... Yo voy a partir una lanza, y nunca mejor dicho, por el rey. Yo creo que el rey ya ha demostrado con un gesto colosal. ¿Cuál es su forma de pensar? Y lo ha hecho de una forma que es innegable. El rey hizo ese gesto cuando nadie, prácticamente nadie, digo, sé que Vox, sí. Hablas del 3 de octubre del 17. Sí. Yo creo que ese gesto fue de una valentía difícil de ver, no solo en España, que es para notar, sino en otros muchos lugares. Y lo hizo. Yo creo que... Y el rey, haciendo eso, se ha encontrado, no ya con unos separatistas de unas regiones que vulneran el orden legal, sino se ha encontrado con el gobierno de la nación. Ni más ni menos. Amnistiando y poniendo un jaque al país. Además, haciéndolo de forma ilegítima, pero de forma legal, por ahora. Ya veremos lo que dicen los tribunales en la aplicación de muchas barbaridades. Pero en principio, el procedimiento es legal. Y el rey, pedirle otra vez que coja y se invole, cuando en realidad es una responsabilidad de los políticos. Es decir, aquí quienes tienen la responsabilidad... La responsabilidad de los poderes del Estado. Y de los poderes del Estado, pero... No, 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 es que eso es importante, porque los poderes del Estado también incluyen a la justicia. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es su función? Moderación entre los poderes del Estado, incluida la justicia. La pelota está en el Supremo. Claro, es decir... Bueno, exactamente, los poderes del Estado, pero quiere decir que quienes son los que pueden, en un momento dado, desde el punto de vista de lo que es la situación, decir lo que tienen que decir y demostrar el coraje que hay que demostrar. Son nuestros representantes. Entonces, si no lo hacen, vamos a decirle al rey que tienes que hacer gestos a todas horas. Pero, en fin, de hecho, vivimos... No son nuestros representantes, luego lo hablaremos, pero también la justicia, vuelvo a insistir. Y la justicia está dando una batalla. Los fiscales, que están dando un ejemplo de valentía, de coraje, de profesionalidad también. De sentido del deber. De sentido del deber y de sentido del Estado de Derecho. Lo que es alucinante es que tenga que ser heroico la defensa del Estado de Derecho. No, no, eso, claro. La pregunta es, es que hoy en día cumplir la ley y hacerla cumplir es de héroes. Bueno, el rey no tiene limitados, hasta donde yo sé, no tiene limitados constitucionalmente los gestos. Luego podría hacer, prácticamente uno todos los días, que hiciera que hubiera que interpretarle menos. Es decir, que si hay que interpretar tanto unas palabras o un gesto del rey, malo, porque es que... Lo que yo estoy diciendo es que no hay que mirar tanto al rey, es que le estamos mirando mucho al rey. Y quizá al rey no hay que mirarlo todo el rato. Pero quizá hay que mirar a donde hay que mirar. Bueno, eso por supuesto, pero eso miramos todos los días. Es como diciendo, la bandera ondea poco, tendría que ondear más. La bandera, bueno, pues es la bandera, la corona es la corona. Bueno, quiero recordar que el rey asistió a la inauguración de la película Hispanidad. Me parece que es un gesto. Otro gesto. Que recibió el aplauso del público. Por cierto, aplauso prolongado. Bueno, quiero un último comentario sobre, de la página internacional, sobre lo que está ocurriendo en Francia. Como saben, el pasado domingo, Macron decidió disolver la Asamblea Nacional, convocar elecciones. Y desde el equivalente al Partido Popular ya anunciaron que apoyarían a Le Pen. Al que lo anunció lo han asesinado políticamente. Cordón sanitario. Pero Le Pen insiste. Necesitamos tomar medidas claras. Porque la inmigración ilegal nos está comiendo. Así lo dice. Yo le llamo a la sagesse y al buen sentido de los franceses. Que me damos una razón, una sola, para mantener en nuestro territorio a los franceses que colaboran con una ideología totalitaria que quiere la muerte de los franceses. Porque tenemos que mantener una sola razón, denme una sola razón, por la que tenemos que mantener extranjeros ilegales que pretenden la muerte de nuestra nación. Y que están vulnerando nuestros principios con una ideología totalitaria. Y a veces es un mensaje que lo explica todo y que probablemente es el que explica el subidón electoral que se metió el domingo pasado. Pues sí. Y es que la contundencia de nuevo se premia. Quizás no en España. Que ya sé por dónde vas. No, no, no. La contundencia es decir, cuando uno es convincente se premia también. Efectivamente. El ser convincente se premia. Al menos se ha premiado. También es verdad que la inmigración francesa no es exactamente igual que la española. No, exactamente no. Quiero decir que ellos tienen mucha más inmigración musulmana frente a la nuestra que es latina que no es lo mismo. Bueno, nosotros tenemos de todo. Porque ellos tenemos de todo. Y ayer, ayer no, no sé si fue hace unos días, el jueves, pero Rocío Demer en el Parlamento explicó cómo cuatro magrebis y un nigeriano hicieron lo que hicieron con una niña de 12 años. Si se explicaran cada vez más las cosas que pasan y no por latinos, perdón, no por hispanoamericanos, sino por aquellos que vienen de la frontera sur, pasaría otra cosa. Es decir, por eso a lo mejor convendría hacer algún otro gesto de algunos que salió de aquí. Oiga, me voy a plantar en Canarias, que está cercada por barcos que no vienen de Rusia, por cierto, vienen de Marruecos. Tenemos dos ciudades, Ceuta y Melilla, que no protege la OTAN. Es decir, de los siete que se han reunido ahí, por varios. Es decir, a lo mejor hay gestos que vendrían bien para demostrar la contundencia que hay que demostrar ante la invasión, porque habrá que llamarlo de alguna manera, que subimos los otros. Bueno, interesante el movimiento. Hay una cosa que me gustaría apuntar, Luis. Has hablado tú de la inmigración hispanoamericana, habéis hablado de los dos. Sí, sí. Y tenemos una inmigración variada, más variada que la francesa. Es evidente. Pero hay una cuestión, además, que es muy interesante. Yo no he visto, no conozco una población, igual me equivoco, corregidme, de más de 30.000 habitantes en la que se hayan concentrado allí todos los hispanos. Y que prácticamente tú entres allí y sea hispanolandia. Pero musulmanes sí. Musulmanes sí. Es la gran diferencia. Se inquietan, sí. El hispano, aunque tienda a agrupar su familia, como es lógico. Se integran. Es más disperso. Es decir, no le importa estar en un barrio, que están en el otro, estar rodeado de vecinos de una nacionalidad o de la otra. Porque ellos vienen a trabajar, la inmensa mayoría, y vienen a formar parte de la sociedad española. Ahora, el problema de la emigración musulmana es que, dicen, han fallado las políticas de integración. No pueden funcionar porque no vienen con una voluntad de integrarse. Vienen con una voluntad de concentración, de aglutinamiento y de asimilación. Que es muy distinto. Por eso, esto igual es muy correcto de decirlo, pero es que hay que decirlo. Porque hay que tenerlo en cuenta políticamente. Claro, claro. Y además vienen con una cultura, con unos axiomas morales y éticos muy diferentes. Pero, en fin, políticamente interesante eso de que el Partido Popular, el equivalente del Partido Popular francés, estuviera dispuesto a apoyar a Le Pen y fuera asesinado, laminado políticamente. Veremos a ver lo que pasa también en la Unión Europea, donde von der Leyen ya ha dicho que quiere pactar con los socialistas para establecer un dique de contención, así dijo el pasado domingo, frente al crecimiento de las formaciones soberanistas y patrióticas. Veremos a ver también cuál es la composición finalmente del Parlamento y el encaje que tiene eso y cuál va a ser el futuro. En fin, nos vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar de Cataluña porque es eje central y además, no solamente eje central en la política catalana, sino que puede tener influencia y muy significativa a nivel nacional. Ya se está hablando de una financiación con premio y también se está hablando de la ley de amnistía y de cómo se aplica. Enseguida lo vamos a analizar, pero antes un consejo sobre varios tratamientos de artrosis en las manos. Ya saben que hay varios tipos de tratamiento, analgésicos, antiinflamatorios, cuando protectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de españoles que sufren esa patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Bueno, pues nos vamos a esa pausa publicitaria y a la vuelta, Cataluña. Ya hay una propuesta de financiación con premio por parte de Montero. Enseguida se lo contamos. Señoría, no tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen, Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Presidenta, ¿qué medidas va a tomar para mejorar la salud mental de los madrileños? Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues no pedirle que se afile a ningún sinicato, a ser voto en feminista. Eso no. Gracias. Bueno, Zasca por parte de Ayuso, que no solamente lanza ese mensaje, sino que también advierte de la deriva hacia la extrema izquierda que está teniendo el actual gobierno. Luego lo analizamos, pero antes hablemos de Cataluña, porque el gobierno ya ha presentado una propuesta de financiación privilegiada para Cataluña. Una especie de guiño o de beso a Esquerra Republicana para que se venga a garantizar la gobernabilidad. Quizás también para Juntsk. Obviamente eso ha generado un enorme malestar. Por ejemplo, el alcalde de Jaén ha dicho, oiga, a mí también me condonen la deuda histórica, obviamente. Y Moreno Maunilla ha dicho que es eso de la financiación asimétrica, lo mismo que Paje. En fin, que vuelve otra vez la guerra entre las comunidades autónomas, entre todos los españoles. Sí, es que Sánchez tiene un problema de gobernar, vamos, tiene un problema de decidir quién va a ser el presidente de la Generalidad de Cataluña. Entonces, claro, tiene que hacer gestos, tiene que hacer algo que le haga más presentable. Pero claro, efectivamente, cuando eso se apruebe, habrá otro que pida más. Y habrá el que hay de lo mío y de las cláusulas de amejoramiento, que las van a pedir todos. Claro, claro. Entonces, obviamente dicen, oye, si va a haber condonación de deuda para Cataluña, para mí también. Yo también quiero. Para mí también, claro. Que sufrí mucho, que la pandemia, que tenía muchas cosas y tal, que esto está aquí todavía. Bueno, esa intelectual que se llama Yolanda Díaz, que esta semana dijo que renunciaba a sumar, pero luego en realidad no renunciaba. Y en fin, ha generado ese galimatías. Se explicaba así de bien, hablando de la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica. Escuchen. No emito opiniones sobre los modelos de financiación, sabiendo, digo partidarios, pero sí tengo algo claro. Y es que estamos ante un sistema de financiación autonómico caducado. Vamos, en resumen, que lo de las matemáticas no es lo suyo, lo del sistema financiero no es lo suyo, pero que le han dicho que está caducado. Claro, y ya está, ¿no? Que no hay más que decir. Es que no hay más que decir. Es que cuando... La abolición, hay que pedir algo como lo del trabajo, como el libro, si hay que comprar la freia del libro. Sí, no, pero yo creo que esta señora, a mí me suena, cada vez que habla, que me suena a camelo, me suena a camelo decir como, no sé, a mi prima la pones ahí a hablar de macroeconomía. Y luego tiene el desparpajo de dimitir como sumar, pero permanecer en la vicepresidencia, ¿en calidad de qué? Pero ¿sabes por qué? Porque si hubo una guerra civil, porque si no lo hubieran cortado los pies, bueno, pues aguantas. Entonces, no, dimites. Y entonces, claro, quien te mata es el de otro. Y te dicen, entonces tú estás en el Consejo, ¿en calidad de qué? No, 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 yo en calidad de sumar. Ah, bueno, pues entonces retoma el control. No, no, claro. Que para eso te hemos contratado, para que me controles a la extrema izquierda. No, pero sí. O sea, evidentemente cuando ella anunció que iba a dimitir de su cargo en sumar, evidentemente tenía que haber anunciado que dimitía como del gobierno. Claro. Es decir, porque tú funcionas ahí, estás por lo que estás. La dimisión fijo discontinua. Claro, no, estás en representación de tu cargo, de tu posición en una facción del gobierno que encarna ese partido que es sumar. Claro. En el momento que tú abdicas, es decir, renuncias y tal, pues coges y te vas. Ah, no. No, amigo. Porque es que... Fue el gobierno hace mucho frío. Claro. Además es que en el fondo es todo un camelo. Porque esta señora, que parece que es comunista y que es tal, en realidad de Casta le viene al galgo. Es hija de quien es, sobrina de quien es y no acaba en la política porque haya visto la luz. Y ha dicho, hay que defender a los pobres españoles, sino porque le viene designado. Y este es uno de los problemas de la política española porque ya viene de familia. Eso ocurre en muchísimos partidos, no solo en la izquierda. Es decir, que empiezas a mirar nombres y este es cuñado D, el primo D, el amigo D, el bisnieto D, no sé si alguien. Qué curioso que ser de una institución burguesa que decían que era la familia. Claro. Acabe todo. Bueno, pero a la hora de la verdad, aquí ya sabemos que la izquierda al final tira más que nadie de todo lo que es burgués. Pero decían que era una institución burguesa. Claro, por supuesto, porque tienen que echarla abajo ficticialmente, claro. Las de los demás. Las de los demás. Yolanda Díaz explicando así de bien que el sistema de financiación está caducado. Y Page advirtiendo, oiga, ¿qué es eso de repartir asimétricamente? Dejen de dar premios a Cataluña que se gasta el dinero en lo que no debe. La diferencia más grande que tenemos, todas las autonomías, por ejemplo, con la Generalitat Catalana, con los independentistas, perdonen que hable claro, pero nos estamos jugando los cuartos. Y al final detrás, detrás de tanto discurso y de tanto mítin, siempre hay lo mismo, siempre hay lo mismo. La gran diferencia que hay, y no es una singularidad, es una ofensa, es que aquí no gastamos ni un solo euro en tener embajadas en el extranjero, ni en estructura para destrozar el país. Bueno, qué bien habla García Page y qué mal ejecuta, ¿no? Porque lo dice todo fenomenal, pero a la verdad, nada de nada. Sí, es blando con las espuelas y duro con las espigas. A mí, de todas formas, es que el problema autonómico, que mi criterio fundamental ha sido siempre, aparte de que tengo claro que hay competencias que habría que traer. Y otras, incluso quitarles al gobierno y a las comunidades y dejárselas a los ciudadanos, que igual, tampoco estaría de mal. No, no, es que para mí el modelo territorial se basa en una premisa fundamental, en la eficiencia. Aquello que sea más eficiente y se preste con mejor, menos costes y de forma más eficaz, desde el punto de vista local, hágase local. Aquello que es ineficiente y que cuesta demasiado desde el punto de vista local y es menos gravoso. Centralizado, por ejemplo, centralizar la sanidad otra vez, centralizar compras, economía de escala. Bueno, ya hay centrales de compras, pero nos ha costado bastante tiempo hacer una central de compras. Tener un mismo sistema informático, que alguien vaya con una tarjeta sanitaria por toda España y no le traten como si fuera un apestado extranjero. Tiene un nombre, te vas a un sitio que no estés bien. Es un desplazado. Te llaman desplazado. Que es alucinante. Es algo alucinante. Pero bueno, el problema de fondo que hay, y se lo digo a Paje, porque es responsable, es que donde él gobierna hay un número de funcionarios y un número de coimas. Además, que eso también está en el origen de la parte que yo considero que es razonable de los catalanes. De los catalanes más catalanes. Es decir, oye, a mí no me importa, pero esto es un pitorreo. Esto es un pitorreo porque, claro, nosotros estamos ayudando a regiones que están por desarrollar, pero en algún momento tendrán que demostrar que se están desarrollando con ese dinero. Lo que no puede ser es que se hayan, eso lo digo también para los madrileños y en general para los españoles. Es decir, que en algún momento tendrás que demostrar que ese dinero lo estás utilizando bien y que estás progresando adecuadamente. Lo que no puede ser es que llevemos 40 años incrementando esa solidaridad interterritorial para que luego, localmente, especialmente el Partido Socialista, construya sus redes clientelares. Bueno, Alemania Occidental lleva practicando solidaridad con la Alemania Oriental desde hace décadas, desde el año 89. Y así les va. Bueno, pero nadie se queja, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabes por qué nadie se queja? Porque todos tienen sentido de que son Alemania. Y por lo tanto, con Alemania no se discute. Entonces, ¿con quién no quieren practicar la solidaridad? Con Polonia. Pero con los alemanes, claro que sí, porque son mis hermanos. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué es lo que dicen ellos? Sí, sí, yo quiero ser solidario, pero como con Kenia. Pero Luis, Luis, lo hacen con un sentido del mimo o de la importancia que tiene el dinero que no es de nadie, que aquí no existe. Aquí, eso sí, eso sí. Es decir, allí hay corrupción, como en todos los lados, pero cuidado que cura la última parte que aquí y estás en la cárcel. La clave de todo está en el sentido de la nación. Si todos somos una misma nación, entonces la solidaridad es natural. Si no somos una misma nación o no siento que seamos una misma nación, cualquier euro de solidaridad me duele. Sí, ese es el asunto. Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Gredilla, presidente de Españoles de Asociación Españoles de a Pie. Señor Gredilla, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues estamos analizando el tema de Cataluña. Ustedes lo han analizado con todo detalle. Ya existe un presidente del Parlamento catalán. ¿Cuál va a ser el futuro? Porque ahora hay una tensión brutal, hemos vivido una semana de una tensión increíble en la política catalana sobre quién va a ser el presidente. Desde el Partido Socialista no renuncian a Illa, pero Puigdemont tampoco renuncia a su silla. Pues la verdad es que, a ver, hay que hacer un poco de adivino aquí. Si yo tuviese que apostar, aun siendo difícil, yo creo que Illa gobernará. O sea, yo creo que las opciones de Puigdemont, en el fondo, no son tan altas y él lo que pasa es que es un gran jugador también. O sea, se están juntando aquí los taures, ¿no? Por un lado, Pedro Sánchez, que juega siempre con cartas marcadas y siempre jugando a su beneficio, pero se está jugando con otro taur que es Puigdemont, que sabe que o es capaz de gobernar o se queda fuera de, realmente abandonado la vida política, ¿no? Pero, de todas formas, las bazas de Illa, las bazas que tiene Illa en la mano son mucho más fuertes que las de Puigdemont. No, fundamentalmente porque Esquerra Republicana no puede ir a elecciones y Esquerra Republicana, sobre todo Junqueras, pues está dispuesto a negociar. Lo que pasa es que una parte importante de su partido no lo quiere. Ya. Y esa propuesta por parte del gobierno de un nuevo modelo de financiación autonómico privilegiado para Cataluña, ¿cree que va a ser suficiente para Esquerra y Junts? O sea, cada uno necesita algo para vender a su electorado. Es evidente que ni Esquerra ni Junts se están moviendo por eso. O sea, en el fondo, a ninguno de los dos, o sea, a Cataluña, a Esquerra y a Junts no les importa excesivamente. Ellos llevan empecinados con un proceso independentista que saben, a ciencia cierta, que es malo para Cataluña. Pero sus intereses son políticos, están más allá de la economía. Entonces, bueno, hombre, siempre viene bien tener dinero, que se diga al PNV, ¿no? Pero si tienen que elegir entre dinero y poder, elegirán poder. Ya. Bueno, es ahora que verlo, ¿no? Ya es un tema mucho más judicial. Lo que pasa es que allí, claro, la amnistía es fundamental para los independentistas. Hay que tener en cuenta que hay muchos de ellos que están enjuiciados. O sea, hasta ahora la amnistía es la gran baza de que cualquier cosa que hagan les saldrá impune. Entonces, claro, se tienen que agarrar como sea. La mayoría de los independentistas se van a agarrar a ella y se va a aplicar. Otra cosa es que en algunos casos específicos, como el caso de Puigdemont, sea más difícil. Pero la inmensa mayoría de los independentistas se van a agarrar a la amnistía y se la van a dar. Y hay mucha gente que va a vivir de eso. Hay que tener en cuenta que en el proceso, el famoso proceso, hubo muchas, muchas personas que cometieron ilegalidades. Y que han sido enjuiciadas. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que no será tan fácil para Puigdemont, pero para el resto yo lo veo de corrido. Unión Cultural calcula que son 1.600 los beneficiarios de la ley de amnistía. ¿Ustedes con qué cifra trabajan? Pues más o menos las mismas. O sea, ellos no tienen claro lo que tienen. O sea, ellos se han contado porque ellos son los suyos. O sea, hay que entender que son los suyos, ¿no? Entonces, estamos hablando por mil pico largos. Entonces, pues fundamentalmente irá por ahí la cifra. Pero eso hay que tener en cuenta que son muchas familias y son muchas personas que hasta ahora están inmersas en procesos judiciales y que tienen que salir de ellos. Desde el gobierno se ha vendido la ley de amnistía como un paso adelante para garantizar la convivencia pacífica entre españoles y catalanes, o entre los catalanes y el resto de los españoles. ¿Usted cree que se ha avanzado en esa línea o seguimos absolutamente empantanados? A ver, o sea, lo que es evidente es que sea una amnistía por siete votos que hacen falta para ser presidente del gobierno, ¿vale? O sea, eso es un argumento construido posteriormente. Oye, esto va a beneficiar a la convivencia. Lo que está claro es que el procés ya había muerto antes de que llegara Pedro Sánchez. O sea, cuando los líderes son encarcelados, etcétera, realmente el procés está muerto. ¿Por qué? Porque hasta entonces el nacionalismo ha tenido un camino claro para llegar a la secesión. Van dando pasos, pam, 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 pam. Llega un momento que eso se corta. Entonces hay una gran masa de gente que es separatista, que es secesionista, pero no hay un plan político, no hay ninguna forma de avanzar. Entonces, al final, lo que hace la amnistía desde el punto de vista de la convivencia es exactamente lo que hizo Zapatero con ETA. Cuando ya ETA está vencida, entonces va Zapatero, negocia políticamente y abre la mano a ETA. Pues esto es exactamente lo que ha hecho Pedro Sánchez con el separatismo catalán. Es decir, el separatismo catalán estaba ya objetivamente, al menos por ahora, porque volverá a resucitar, o sea, eso lo tengo más claro que el agua, pero al menos por ahora estaba, entre comillas, muerta. Su gente estaba agotada. El tema del procés y de la independencia no se lo creía nadie, ni siquiera ellos mismos. Entonces, lo que han conseguido con esto es, bueno, al menos sacó unos beneficios políticos a cambio de estar aquí. Entonces, realmente, eso es como lo veo. Con la convivencia no va a mejorar nada. Se ha resucitado políticamente y, además, vuelven a la atajada, que es donde estaban siempre. Hay un run-run sobre la posibilidad de que haya una repetición de las elecciones catalanas. ¿A usted qué le parece? A ver, si algo nos ha demostrado Pedro Sánchez es que es un jugador. Es un jugador. Entonces, yo dudaría mucho que no fuese capaz de llegar aquí a un acuerdo de gobierno. Dudaría mucho. El tema es el siguiente, es decir, yo creo que el nacionalismo no se puede permitir en las elecciones. A Esquerra no le beneficiaría, lo tienen clarísimo, en estas circunstancias que están tan débiles, rotos por dentro, etcétera, no pueden ir a elecciones. Pero a Junts tampoco. Junts está jugando a que Puigdemont sea presidente. Esa es su gran baza. Entonces, saben que una repetición electoral provocada por ellos probablemente les va a ir peor. Nadie nunca se arriesga a eso. Entonces, yo creo que al final, aunque se está hablando mucho, y se está hablando mucho, oye, pues que si no se llega a un acuerdo para agosto, en octubre había elecciones, sinceramente lo veo difícil. Yo creo que Pedro Sánchez sacará alguno de sus juegos de Birli-Birroque y será capaz de hacer allí presidente. Algún conejo, algún conejo de la chistera. Veremos a ver. Carlos Guedilla, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues sobre este asunto precisamente de la repetición electoral, le preguntaban esta semana el periodista Carlos Cue del país al presidente del gobierno. ¿Está su respuesta? De agotar la legislatura, lo dijo ayer otra vez, pero mucha gente se pregunta cómo lo va a hacer. Hay una inestabilidad clara en Cataluña, la posibilidad de que se repitan elecciones. Si se repitiera elecciones en Cataluña, caerían los presupuestos y también habría elecciones generales. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias por esa visión optimista. No está en su deber, hombre, si no lo digo por eso. Bueno, pues nada, haciéndose el gracioso el presidente, pero bueno, viene a decir que no, que nada de nada y que por supuesto no piensa adelantar las elecciones. Pero bueno, es interesante, me parece, que el run run esté encima de la mesa. Bueno, yo voy a ser pesimista, en el sentido de que nosotros estamos deseando que este señor convoque elecciones en donde le da falta y cuando sea posible, aunque desgraciadamente igual no estamos preparados, también es verdad, da miedo. No, pero él tiene cogidos a tanto Junts como a Erasmus. En la entrevista famosa del masaje que hablábamos antes, él plantea que como está gobernando con minoría parlamentaria, esta legislatura va a ser la de los decretos, va a legislar vía decreto a los romanones. Sí, pero él los tiene cogidos a la hora de decirle... Yo es que como todo el mundo está criticando que no ha aprobado ninguna ley y que ha tenido que retirar dos leyes porque no tiene mayoría y que la única ley que ha aprobado es la ley de amnistía, lo que está lanzando el mensaje es tampoco pasa nada, porque puedo seguir legislando por decreto, que no tengo presupuestos, me los invento, porque es que no está gastando, claro que gasta, lo que le parezca oportuno, no tiene ningún problema, incluso con compromisos por encima del año, le da igual. Luego, no tener presupuestos es un drama, no, no tener leyes es un drama, pues tampoco aplicar romanones y elegirla vía decreto. Sí, él lo tiene clarísimo, él lo que es el sistema, es decir, lo que es el país en general, España en general, pues le importa bastante poco, es decir, le importa a él y sus circunstancias. Ahora, quiero que vean estas declaraciones de la ministra de Vivienda porque a lo mejor sí era un lapsus de un adelanto electoral. Gracias, gracias señora presidenta del escaño para agradecer a todos los grupos la disposición que han manifestado para apoyar este real decreto y por supuesto reiterar nuestro compromiso de que no será el único, de que este es el gran tema sobre el que vamos a trabajar en la próxima legislatura y para el que espero seguir alcanzando consensos. ¿Cómo lo interpretan? ¿Va a haber adelanto? Porque hablaría de la próxima legislatura cuando supuestamente quedan tres años y medio. Yo creo que si hubiera, si fuera a haber un adelanto electoral, solo lo sabría Sánchez, no lo sabría esta señora. O sea, sería una cosa que sabría Sánchez. El otro día vimos la otra vez que estuve aquí que Iván Redondo tampoco porque también resbaló en cuanto a la de la dimisión de Sánchez, con lo cual no se ve que no es ya... Bueno, Iván Redondo resbaló sobre sí mismo incluso. Pues eso. O sea, quiero decir que es posible que si hay decreto solo lo sepa Sánchez. Perdón, si hay adelanto solo lo sepa Sánchez. Bueno, y seguramente Sánchez, de todas formas, si convocara elecciones anticipadas, no sería por Junts ni por ERC, porque esos, yo te digo que los tienen contra la espalda y la pared, porque no se han visto en otra. ERC está acabado, no puede ir a otra repetición electoral y Junts se puede, bueno, como quiera Puigdemont, que no se puede arriesgar a echar abajo este gobierno. Eso lo saben los dos. Entonces, ahí la posición de ventaja y de poder es de Sánchez. Pero, ojo, que Sánchez puede convocar elecciones anticipadas, no lo descarto, pero seguro que si las convoca es porque tiene las de ganar. Él sí ve que tiene las de ganar y de verdad la situación, hace un cálculo de coste-beneficio y ve que tiene una probabilidad, que ve a la oposición muy fragmentada, que ve ya la derecha dividida no en dos sino en tres y que en un momento dado hace un cálculo, dice me vuelven a salir las cuentas y los pilla Garzondo Bajado todos. Ahora, llamativo que el pasado domingo no compareciera a los medios de comunicación, o sea que no, en su lectura el resultado no fue positivo. Creo que es interesante eso, ¿no? Sí. Pues sí, eso. Porque en realidad salvó bastante bien los muebles. Es verdad que, es verdad que extrapolando los datos a nivel nacional, el gobierno actual no sería viable. Pero hombre, con la que está cayendo salvar los muebles ya está muy bien. Yo creo que sí, aparte que la gente está muy cansada de elecciones. Es decir, es que estas elecciones europeas son las cuartas de este año, pero que vienen a sumarse a las vascas, a las cataranas… Sí, pero bueno, es por eso digo que las cuartas de este año, pero que todavía tenemos reciente, el 2023… Claro, claro. A las municipales y a las generales, sí. … autonómicas en muchos sitios. Y las tres últimas elecciones en menos de siete semanas. Y las tres últimas en menos de siete semanas. Es decir, que son unas elecciones en las que ha votado el 50% de la gente. Claro. En las anteriores europeas votaron el 60 y algo por ciento. Es verdad que coincidían con las autonómicas y las municipales y, oye, para echar dos papeletas he hecho tres. Está claro, que es un poco lo que haría la gente. Es decir, que yo no creo que en la lectura de una… con la óptica que nosotros le endosamos a la Sánchez, es decir, hay que tomar decisiones drásticas por unas elecciones en las que vota la mitad de la gente. Si no ha habido un gran cataclismo, no. ¿Hay mucho que celebrar? Quizá no, pero desde luego tampoco lo tienen los otros. Con lo cual, pues mira, si no salió, igual es que lo tenía ganas o no lo sé. Pero vamos, en la óptica de Sánchez ha salvado los muebles. Esto es, clasificarse para la Europa League del Sevilla. Pues… Bueno, incluso presume de ser la única formación socialista de la Unión Europea, según él, con capacidad para frenar la extrema derecha, porque el socialismo alemán se ha hundido, el socialismo francés hace tiempo que no existe, el socialismo italiano está en el subsuelo. O sea que realmente el Partido Socialista de España es el más fuerte de toda la Unión Europea. De sacar pecho, de mira, oye, mira lo que os pasa a vosotros, pero yo aquí, mira, venía a prender a España. O sea que… Bueno, todos pendientes de la ley de amnistía. Enseguida vamos a hablar sobre esa polémica ley, sobre su constitucionalidad, sobre los movimientos que está habiendo entre la Fiscalía y sobre la posible prejudicial que presente por parte del Tribunal Supremo. Antes un consejo sobre si están pensando en adelgazar de manera urgente, porque la operación bikini ya sabe que empieza absolutamente ya. Bueno, pues quiero hacerles la recomendación del Pack Express, que en 48 horas desaparecen esos quidillos de más. Volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban. Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en eso. Tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria. A la vuelta analizamos la posibilidad de esa prejudicial. ¿Qué pasaría si hubiera un recurso de inconstitucionalidad ante Conde Pumpido? Y hablaremos con un experto jurídico sobre todos estos temas enseguida. Presidenta, ¿qué medidas va a tomar para mejorar la salud mental de los madrileños? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues no pedirle que se afile a ningún sinicato, a ser un feminista. Eso no. Gracias. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Él es unha de las redes sociales en esa TT. En fin. Estancias con programas exclusivas. Estancias con programas exclusivas. Amed�ale, unconditional отд Dr.